Lo ponía como el título de lo que es la producción de un videojuego triple A, entonces, bueno, ya nada más para que estemos todos de acuerdo y en los mismos términos vamos a hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de juegos triple A. En este caso, bueno, el término en sí originalmente primero se usó en el juego de Final Fantasy VII en 1997 y originalmente se refería como a el nivel, vamos a decir, de producción o del nivel económico realmente al que se estaba llegando. Final Fantasy VII fue el primer juego, vamos a decir, que rompió una gran cantidad de récords en cuanto a los gastos de lo que fue el juego y sus costos en sí se esperaban que tuvieran también grandes retornos. El día de hoy ha cambiado mucho lo que es el término y más nos referimos ahora a tanto lo que es el tiempo de producción, el tamaño de la producción en cuanto a sus recursos, los costos que conlleva y, bueno, la calidad del trabajo que se hace y el nivel de riesgo al que vamos a decir apunta el juego. Cuando hablamos de estos juegos, aquí como lo ven, los pongo que son juegos que al menos conllevan un año en desarrollo. Cuando hablo de recursos, digo, ahorita estoy sacando unos estimados en los cuales hablamos a lo mejor de que es un juego que requiere de al menos 100 profesionales, 100 personas que sepan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y también de lo que es, en este caso, cuando digo servicios especiales hablo de cualquier otra cosa que se requiera, que a lo mejor no es parte específica del desarrollo, como lo que es también, bueno, en los lados de producción a lo mejor estamos hablando de conceptos, de manejo de infraestructuras, de manejo de, vamos a decir, de personal mucho más grande. ¿No? E incluso en algunos casos también gente que se dedique a áreas específicas. De hecho, en muchos de los casos, y ahorita, por ejemplo, en los juegos en los que, bueno, el juego principal en el que me voy a basar ahorita es Back 4 Blood, pero también sobre algunos otros, hablamos de múltiples estudios desarrollando el mismo juego. En este caso podemos decir incluso que, bueno, más de un estudio, en este caso el principal sería Turtle Rock Studio, pero tuvimos más participación de otros estudios dentro de la misma producción. Cuando hablamos del dinero ahorita, me enfoqué en revisar porque digo, esto ha cambiado a través de los años, pero el día de hoy vamos a decir que AAA están en el promedio de entre los 60 y 80 millones de dólares, y pues ya volvemos a muchas de esas producciones rebasando los 500 millones de dólares, ¿no? En lo que implica. Cuando hablo de la calidad, también, bueno, me voy a meter a calidad y cantidad de trabajo, y esto sí es una de las grandes variaciones que tiene el AAA. Normalmente la calidad del trabajo sí se espera que esté en un nivel que normalmente la mayoría no está listo o preparado para esto cuando es la primera vez que llegan a la industria, ¿no? Aunque he visto muy buenas personas que hacen arte en cuanto a modelado en cualquier área, ¿no? Modelado, animación, pónganle un nombre. La calidad de AAA requiere de ciertos específicos, ciertos conocimientos específicos que la mayoría de la gente no tiene en todas las áreas. Incluso en el nivel de programación y la ingeniería hay muchas cosas que se desconocen por muchos de los recién llegados. Entre el uso de herramientas, los estándares, o incluso a veces el simple hecho de las capacidades que se requieren para hacer ciertas cosas, ¿no? No es algo tan simple como simplemente decir que ya sabes hacer algo y ya puedes entrar en este nivel, ¿no? Una de las ideas que yo ligo con esto es mucho la idea de hacer un deporte, en donde uno puede haber aprendido, puede ser un amateur, le puede gustar mucho hacer algo, pero no por eso va a llegar a ser un medallista olímpico, ¿no? Y en este caso muchas de estas cualidades ya requieren esos niveles de atletas de alto rendimiento. Y bueno, cuando hablo del nivel de riesgo también hablo de que los videojuegos AAA no son juegos normalmente que se hagan pensando pues simplemente en las pequeñas porciones de los mercados, ¿no? Están basados en que van a grandes porciones del mercado y se espera que tengan gran éxito.